Buenas noches esta es la plataforma digital Neutral FM desde los ríos en su programa de todos los martes resumen semanal vamos a estar aquí unos minutos con ustedes comentándoles varios aspectos de la vida nacional e internacional titulares buenas el presidente Mahoud Abbas del estado palestino se reúne con Anthony Blinken elección del colegio de abogados termina en una lucha entre partidos con la connotación de que la república dominicana hay un descalabro de la autoridad gremial contrato del estado dominicano a Herodón continúa dando que hablar abogados y entendidos le agregan aspectos que salen a flote y ponen en cuestionamiento la firma de dicho contrato Kiko la crema ponen en vilo a la comunidad de los cacaos en San Cristóbal en Cambita los organismos de seguridad barren la zona en su búsqueda y el presidente de la república le recuerda a Kiko que se entregue a no ser que corra la misma suerte de su compañero que fue muerto bajo el código 29 bueno Renzo desarrollando continuando con el programa debemos decirle al público a todos los que no no escuchan desde los ríos y toda la secuncrición y otros pobladores a nivel nacional e internacional que los otros temas que vamos a tratar son los siguientes vamos a tratar el caso de el fatal accidente fatídico accidente producido en quitasueños de Jaina hace seis días que fue un jueves pero vamos a tratar también lo que son las actividades de los partidos vamos a tratar lo que es la continuación de la crisis y la guerra la confrontación entre israel y los palestinos con jamás como vanguardia militar y lo que la situación de la línea fronteriza entre república mexicana y haití y también vamos a tratar lo que son una noticia que es interesante sobre un agente de información que actuaba a favor de cuba pero que era un funcionario del gobierno norteamericano eso salió a la luz pública desde ayer y ha creado un interés más o menos en la opinión pública son los temas que vamos a tratar y de inmediato renzo comienza a comentar lo que es la el accidente que se produjo en Jaina bueno empezamos diciendo que durante la pandemia murieron alrededor de cuatro mil trescientos ochenta y pico de personas dominicanos verdad pero durante el mismo período por causa de accidente murieron tres mil y pico de personas es decir más que accidentes aislados nosotros podemos ver eso como una pandemia que cada vida que cada día se recrudece y que cada día nos arroja en la cara de que estamos en pañales en cuanto a la organización del tránsito en cuanto a las consecuencias que se derivan de un accidente de esa naturaleza en estos días hubo un accidente de un hombre que embistió a un embistió un área de estudiantes un liceo en en igüey en la zona este es decir que cada cierto tiempo nosotros nos vamos y realmente sorprendidos de que esto ocurra y que ya podría parecer que es una costumbre es una epidemia renzo eso no es que cada cierto tiempo sea diario cuando no mueren tres cuatro cinco por motor motoristas es una patana que se lleva a un vehículo como éste que ocurrió lamentablemente en jaena donde van ya 13 muertos y lo van a investigar van a llamar a investigar al chofer de la patana yo vi el vídeo renzo un vídeo ya que se ha hecho naturalmente viral y ese hombre iba a una velocidad increíble en medio de varios vehículos aquí estaban adelante es decir que un accidente lamentable fatídico y eso no debe ocurrir jamás o sea que hay que ir tomando medidas drásticas es que los choferes aquí viven matando a los mismos dominicanos y a los dos días por la semana lo libertan ¿por qué lo libertan? porque no hay un régimen de consecuencias y los mismos patrones donde ellos trabajan que son grandes industrias grandes empresarios grandes empresarios no le tienen tampoco no lo sacan del empleo no lo castigan y parece que las leyes son muy benignas contra ese tipo de delitos en medio de todo esto hay dos muertes que estamos viendo muy a menudo es la muerte moral la falta de humanismo entre las personas que ven cualquier accidente si es un accidente como ocurrió en medio de la de las lluvias acaecidas en el en el mes en el último tramo del mes de noviembre vemos como jóvenes hombres adultos aprovechan esa ocasión para tirar videos para hacer videos y la otra parte es que que da que da grima saber que el dominicano se ha deshumanizado tanto que no observa ninguna regla ética moral ante ese tipo de eventos me refiero a que en medio de esa de ese accidente monstruoso de esa patana de cemento muchísimas personas lo que estaban haciendo era cogiendo el cemento y cargando el cemento o sea de una forma así asombrosa pero también hace una semana nosotros vimos un par de semanas nosotros vimos como una patana llena de cerveza se tuvo un accidente al otro día fue eso chocó con otra patana y las personas cargando su casa de cemento como que como que ellos encargaron una caja de cerveza y esa era la cerveza que era de su propiedad que ya era pago o sea normal eso es normal entonces más que la muerte que son para cuestionarnos está esa muerte moral esa muerte que hace que nosotros nos sorprendamos de tan lejos que hemos llegado en el trato a los heridos que en lugar de ir a socorrer en lugar de ir a ayudar lo que nos jactamos es en aprovechar esa cantidad de alimentos o de bebidas o de cuestiones materiales que hay envueltas en los accidentes eso es otro tema interesante ya vamos cambiando ese tema que uno que impactó a los dominicanos ese accidente eso fue como algo que llenó de preocupación y desaliento a muchos dominicanos es como si estuviéramos en una selva es como si estuviéramos en un país ya que está en declive totalmente entonces lo que pedimos es consecuencia que no haya impunidad y que se le aplique la ley a este chofer tan indecente y poco prudente a la hora de manejar un tema interesante es lo que ocurrió recientemente, lo sucedido su vida duró 100 años fue uno de los ministros de relaciones exteriores un hombre mayor calificado del mundo pero que más tuvo involucrado en golpe de estado y se le considera un hombre de mucha trascendencia en el mundo internacional fue la muerte de Henry Kissinger bueno, Henry Kissinger es un diplomático una persona que detrás de ella había un poder mediático considerable que estuvo durante la guerra fría la guerra fría al principio de la década del 70 y desde allá gravitaba en los escenarios políticos y diplomáticos Henry Kissinger estuvo involucrado en el caso de Latinoamérica en los golpes de estado como el de Chile en situaciones de 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 cónclaves y de acuerdos con China en el año 1973 y una persona que aseguró por lo menos que una de las potencias que una de las potencias no emergentes como China no se fuera del lado de de Rusia Henry Kissinger aún aún ya con noventa y pico de años era como un oráculo para los los grupos políticos norteamericanos y fue constantemente visitado por los políticos sean estos del partido demócrata como del partido republicano y murió todavía murió estando lúcido y aconsejando entonces en ese sentido nosotros eh esperamos que que en la medida de lo posible veamos otro otras otros acuerdos eh ya no eh en el aspecto económico diplomático sino acuerdos reales para que esa estela de de que dejó Henry Kissinger negativa sea salvada con nuevos acuerdos que puedan hacer que el mundo viva en paz si naturalmente el legado de Henry Kissinger fue un legado de capacidad de maniobra de inteligencia pero a favor de su país prácticamente porque para eso le pagaban era como una era una especie de agente de de mediador y de acomodador en favor del del estatus norteamericano y del expansionismo eh guerrerista por eso apoyó el golpe de estado contra Allende porque en este en ese proceso de guerra fría todo lo que oliera a progreso de américa latina a ideas de soberanía y de socialismo era visto como un espanto como un monstruo y por eso le prestó tanta ayuda en términos de inteligencia y de y de negociación a Estados Unidos y desde los tiempos de vietnam hasta los tiempos de la de lo que fue las relaciones con china en los tiempos de de richard niso jerry quince ya tuvo se destacó como un estrategia como un misionario un misionario a favor de esa misión que le encargaron y no tuvo tapujo ni ni temor para provocar miles de muertos provocando una guerra siempre y cuando le favoreciera a Estados Unidos eh aquí de inmediato vamos a tocar el tema Renzo que está en el tapete de Israel y Gaza Recuerda que algo eh ese ese tema ese tema a pesar de que ya hace dos meses que inició ese esa guerra cada día toma vigencia y toma otros otros ribetes a pesar de que había una tregua eh Israel rompió esa tregua Israel rompió esa tregua Israel rompió esa tregua y inició otra escalada militar con el propósito de exterminar eh todo vestigio de los palestinos eh vamos a ver en que quedará como dice eh eh dice la canción aquella en que en que quedará la cosa caballero exacto por ejemplo eh dice un cable internacional Renzo sobre la guerra de Israel y palestina y los bombardeos sistemáticos cuando lleva más de 16 mil muertos dice aquí Israel continuaremos hasta la victoria oye yo hablando de victoria como hago un orgullo la victoria continuaremos hasta la victoria y hasta que se logren todos los objetivos la eliminación de jamás y el retorno de los rehenes a Israel añadió un calán durante una visita a la zona fronteriza en la franja de Gaza ese es el objetivo Israel piensa que terminando ya a los habitantes de palestina en la franja de Gaza con el apoyo de Estados Unidos encubierto o hipócrita ellos lo que quieren es eh eliminarlo que no quede un solo una sola persona mientras la gente va huyendo hacia la zona sur para salvarse de los bombardeos bueno eh ojalá ojalá que su objetivo sea de ahora en adelante cumplido sin las muertes pero eso es imposible porque cuando los regímenes se apoyan tanto en la violencia la violencia solo la violencia los va a engullir no hay manera de que que ellos eh terminen ese proceso en base a la diplomacia ya no va a haber diplomacia a menos que haya un acuerdo entre las potencias eh y que depongan su actitud pero es difícil que ellos terminen eh seguiremos contando los eh muertos seguiremos contando los heridos seguiremos contando las atrocidades en esa guerra que a pesar de que estamos en el siglo de la tecnología esa tecnología no es usada tú sabes que él hasta ahora se ha notado al al secretario general de la ONU Antonio Antonio Gutiérrez muy inclinado a la paz ese es su papel pero está el llamado a la paz hacer todo lo posible por la paz y no ha dejado de criticar por eso a Israel por eso a Israel cuando comenzó su bombardeo inmediatamente eh criticó fuertemente a Antonio Guterres porque a Antonio Guterres le llamó la atención de que por favor no fuera tan agresivo y tan radical matando pobres inocentes y le hizo de nuevo un llamado para que pare la guerra y que venga de nuevo un acuerdo de de negociación pero ha sido imposible vamos a hacer una pausa Renzo y volvemos dentro de 30 segundos el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM de nuevo con ustedes está en la plataforma digital Neutral FM con su programa Resumen semanal Renzo por favor dame un comentario de periódicos un día como hoy 5 de diciembre del año 1926 murió a la edad de 86 años Claude Monet en París Francia fue un pintor francés considerado el más importante del impresionismo los críticos de artes coinciden en señalar que su genialidad y creatividad le permitió expresar su percepción de la naturaleza y los paisajes al aire libre jugando con los contrastes y los cambios de luz entre las principales obras de este pintor están los los nenúfanes almuerzo sobre la hierba sol naciente y amapolas terminó ese pensamiento de Monet muy característico en él es a fuerza de observación y reflexión que uno encuentra un camino esta nota sale en el periódico el día martes 5 de diciembre de la mano del periodista Dionisio Hernández Leonardo leemos otra parte del periódico del mismo periódico que dice lo siguiente un comentario del periodista Eric Javier llama la atención que un tiempo como este con muchos de los que se han ido tratando de regresar para pasar a la navidad con parientes y amigos más de medio centenar esté cogiendo una yola para Puerto Rico lo digo porque atraparon a 54 que por poco llegan a la isla y de inmediato rezo vamos a comentar el asunto de un hecho noticioso inaudito sorpresivo o muy raro es una es un ciudadano norteamericano un latino que nació en Colombia pero ha trabajado muchos años servicio más de 40 años del estado norteamericano comenzando como un lobista Víctor Manuel Gutiérrez Víctor Manuel Rocha ciudadano norteamericano era un lobista pero terminó siendo un agente al servicio del gobierno de Cuba eso lo comenzaron a tratar en el periódico de ayer pues resulta que él era prácticamente como si fuera un admirador de Fidel Castro o una persona que estaba con el contra de pionaje pero llegó a ser incluso director autor de la Bar Rigol en República Dominicana y tenía cerca de 40 años trabajando con el gobierno norteamericano bueno ese parece ser que era un delfín ¿verdad? delfín pareciera ser eso en la medida que los pueblos van conociendo sus interioridades me imagino que como este habrán más habrán más que poquito a poco los Estados Unidos que tienen un servicio de inteligencia aceptable digo yo tienen también la dura tarea de tener personas que han estado trabajando en su servicio y conocido que venden venden esas informaciones a los a los pueblos que ven la vida desde otra perspectiva política económica y siempre habrá personas dispuestas a hacer espías siempre cuando haya estados dispuestos a pagar por esas informaciones a pagar buenos dólares sí Rocha era tenía cerca de 40 años más brindando información a Cuba es decir todo lo que fuese parte de lo que fuese el periodo de la guerra fría de los 80 en adelante pero que puede estar es decir que parece que una debilidad de la inteligencia norteamericana del FBI que finalmente lo capturó a través de una llamada que le hizo lo citó en un sitio y ahí pudieron capturarlo y algo interesante sí dice lo siguiente dice el cable internacional lo siguiente sobre ese servicio que brindaba Rocha dice según el agente Rocha se refería constantemente a Estados Unidos como el enemigo se identificaba con Cuba hablando de nosotros elogiaba a Fidel Castro como el comandante a sus contactos en la isla les denominaba camaradas y su misión la calificaba como un gran golpe yo no sé como como que porque que puede estar ya Fidel Castro murió que puede estar observando espiando para Cuba ese señor no lo que pasa que todavía está el dominio norteamericano sobre lo que es el desarrollo de la revolución cubana si bien es cierto que la guerra fría se ha debilitado mucho pero recuerda que ese era su trabajo recibía dinero tanto de Estados Unidos como de Cuba simplemente parece que era un tipo que no era no era adverso al régimen cubano y le brindaba sus servicios se sentía bien además de que le pagaban otra cosa Renzo es vamos a comentar lo que es la actividad de los partidos políticos si usted quiere decir algo comenzando este comentario puede comenzar antes de la actividad política está el asunto de la de la encuesta ¿verdad? cada día que o sea en la medida que nos vamos aproximando a los torneos electorales nosotros vemos que esas encuestas van a ser van a ser más frecuentes olvidamos y o no olvidar que esas encuestas son la fotografía de momento propósito que ellas no son determinantes para el la el resultado final que el primer resultado final lo vamos a tener dentro de dos o tres meses ¿verdad? pero dos meses tres meses dos meses y medio eh y que esas encuestas consiguen buscan un propósito y es eh adocenar eh los criterios para aquellos que están indecisos en el camino de manera tal que que surtan efecto a un partido u otro entonces contrario a todo esto en medio de de esta crisis que estamos viviendo con Haití en medio de todo esto eh esa crisis que estamos viviendo eh con Haití que es una crisis eh realmente eh eh que nos hace ver cuán eh necesitamos cuán necesitado estamos de poder conversar de poder hablar con nuestros vecinos eh estamos envuelto en una en una dinámica al respecto de las encuestas Haití es una realidad así como las encuestas son una realidad pero más que que realidad lo que es Haití es aprovechado por el el gobierno que a través de sus organismos de de media que están siempre al servicio de de los gobiernos en cualquier en cualquier en cualquier gobierno sea del partido que fuese eh las encuestas eh ayudan al gobierno de turno cuando toma decisiones como la que ha tomado con respecto a Haití bueno eh en medio de una gran crisis nacional con respecto a la crisis fronteriza que en vez de ayudar al gobierno yo creo que lo ha lo ha debilitado más y en medio de muchas carencias de los servicios públicos y de algunos errores que ha cometido el gobierno la encuesta o sea Greenberg fue la que última que salió con el resultado y da como un favorito como puntaje de en primera línea al actual presidente luego le sigue Leonel y luego eh a Martínez a Abel Martínez eh en la primera en esa encuesta en la primera en caso de que sea la primera vuelta ningún partido sale ganador eh entonces es lo que tú dices eh las encuestas se ven para acondicionar llevar a una percepción es un retrato de la realidad en ese momento en un reflejo puede cambiar eh las encuestas naturalmente porque hay muchas cosas que pueden suceder pero mientras tanto el partido de gobierno eh la encuesta Greenberg lo lo retrata en primer lugar con un 43% y a Leonel Fernández con un 29% y a Abel Martínez con un 17% de todos modos veremos más adelante otras encuestas que van a llegar y según lo que se cuenta es que la última encuesta que hace la encuesta famosa es la que retrata la realidad porque es la última ya que ellos hacen la última medición y quieren quedar eh bien eh posicionada en el prestigio nacional e internacional veremos cuando llegue esa encuesta pero mientras tanto eso es lo que retrata la encuesta Greenberg otra cosa otra actividad de los partidos políticos Renzo fue la el discurso del presidente de la semana que él da a la prensa entonces ahí se le preguntó sobre eh la elección en el colegio dominicano de abogados que hay una crisis institucional tú sabes que muchos gremios y colegios se manejan con mucha debilidad y la puna y la política llega a su seno y el fernández de una declaración sobre eso también lo dio el secretario ministro de la presidencia paliza hablaron sobre eso y al presidente le preguntaron y él respondió y él respondió de manera directa a la actual a la actual directiva que dirige los abogados que es un problema de ellos que es constante ese problema que hay siempre hay problemas como una manera de echarle la culpa a los actuales directivos eh de ese gremio de abogados de todos modos hay una crisis institucional y veremos lo que pasa esa crisis institucional se ha llevado al antiguo eh abogado el antiguo director o presidente de la del gremio y del partido político al que pertenecía si era al PLD bien entonces fue fue expulsado de por vida si Diego Diego José García ok si Diego José García era candidato también junto era el PLD lo impulsaba lo apoyaba era un dirigente viejo un gremialista muy firme en el PLD y de una carrera exitosa pero él participó el PRM tenía uno y la fuerza del pueblo apoyaba a Trajano Potertini el más prestigioso de los tres abogados pero hasta ahora eh ¿por qué lo expulsó? porque aparentemente apoyó en un momento dado al PRM y apoyó en otro momento dado a la fuerza del pueblo y en esa crisis en esa duda en esa supuesta traición que cometió según el PLD el comité de disciplina lo expulsó de inmediato porque ya el PLD y la fuerza del pueblo querían apoyar solamente a Trajano Potertini pero tenía de promedio a este señor que ya había hecho acuerdo con el PRM con esa plancha pero la la comisión electoral solamente ha hablado una sola vez sobre este caso y dio como ganador a Trajano Potertini que apoya la fuerza del pueblo hoy en día está eh la casa donde está el la el colegio de abogados está virtualmente eh virtualmente ocupada ocupada por los organismos de seguridad la policía si hay una crisis institucional veremos lo que va a pasar ahí si esa elección se anula o que pasará de todos modos Renzo dentro de la actividad de los partidos está la gran marcha caravana que hizo la fuerza del pueblo el domingo con leones fernández en la calle eh comenzando en la circunción número 2 de la ensanche de la ensanche de la ensanche un poco ensanche la fe todo cristo rey la calle 38 parte de lo bando y llegó hasta la circunción número 3 hasta lo mina bueno eh yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con los partidos políticos que hay con farides raful y su aspiración a la senadolía y su eh eh que hay con ella que es lo que pasa bueno déjame terminar este comentario y luego te contesto jejejeje como que yo soy el entrevistado de todos modos Renzo esta TV ha terminado en la noche en la en la y el presidente del partido fuerza del pueblo eh el ex presidente Leonel Fernández tres veces el presidente de la república eh invitó a una misa a su gente de la fuerza del pueblo en la catedral eh y en en símbolo o recordación o en respeto a la paz del mundo tú sabes que ahora mismo hay una cruenta guerra confrontación entre Israel y Palestina que lo comentamos ahorita sigue Rusia con Ucrania sí y también sigue la guerra de Rusia con Ucrania con menos tensión con menos virulencia porque prácticamente los periódicos han callado sobre eso y no aparecen más muertos pero parece que esta situación muestra entre Haití y República Dominicana exactamente entonces además eh la minsa era en recordación y respeto a los últimos sucesos que han bañado eh de muerte eh de dolor al pueblo dominicano por el último accidente como el que ocurrió en Quintasueño de Jaina que ya hay 13 muertos esa minsa fue anoche en la catedral y eso es parte de la actividad del partido político y sobre la pregunta tuya Renzo eh en estos días se ha hablado poco de eso pero todavía el PRM no ha inscrito la senadoría porque porque tiene hasta marzo para inscribirla tiene hasta marzo porque va a ser la elección de presidente y senador y lo que pasa Renzo veis que como ya la fuerza del pueblo tiene su candidato y que le encuentra los dos ganadores que es Omar Fernández y el y hay una alianza que apoya a Omar Fernández entre el PRD PRD PLD y la fuerza del pueblo el PRM no puede durar una semana más con su candidato o sea tiene que buscar un candidato a la senadoría del distrito porque va a perder mucho terreno bueno eh no sé qué qué decir en torno a a los incidentes de de la frontera ahí están eh las las situaciones en la cual los policías haitianos eh se intrometen en la línea atraviesan la línea fronteriza y van hasta vienen hasta república los terrenos ya lo que pertenece a república dominicana y cometen infracciones que dejan mucho que desear si yo lo que pienso ellos están buscando ya una confrontación tenemos que que hacer de que eso no 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 se vaya a mayores está en mayores pero que no se vaya no profundice al hecho en sí no profundice la crisis el gobierno se ha manejado con mucha prudencia con mucha cautela los militares eh pero el presidente se tomó de nuevo el pleito para él pues resulta que después de eso eh el presidente de la república así como en otro caso eh ha dado declaraciones que lo ponen a él adelante en vez de estar atrás como los líderes y dejar que los militares lo la parte diplomática sigue trabajando pero él dijo naturalmente con vehemencia que que no puede seguir esa situación porque fue que una parte de los militares se dice que militares habría que ver si eran militares de los haitianos entró en una parte del territorio que está cerca de la del muro y una parte del muro que que aún siendo del territorio dominicano está de aquel lado entonces aparentemente psicológicamente los haitianos creen que lo que está de aquel muro sigue siendo de ellos y lo que separa realmente a los dos países no es el muro es el río pero ellos penetran hasta el muro y ahí agarraron unos cuantos haitianos y le quitaron todos los productos los botaron todos los productos y prácticamente le cayeron a golpe a sus mismos pobladores porque el gobierno haitiano y la y una serie de pandilleros haitianos han considerado con orgullo que sus pobladores no deben buscar productos en la frontera con república dominicana y ahí vino pero un pueblo lleno de hambre lleno de miseria tiene que buscar las comidas y cuando ellos regresan de Nueva Haití se la quieren quitar eso es lo que está pasando creo que terminamos Renzo buenas eh buenas noches estimados públicos y ojalá que para la próxima semana tengamos menos noticias que comentar aunque este es el objetivo de este programa exacto comentar darla a la luz pública y compartirla con ustedes de dios mediante eh nos vemos el martes en la plataforma Neutral FM y su programa resumen semanal buenas noches gracias 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 gracias